Esta segunda parte la vamos a desarrollar con un invitado muy especial, es el ingeniero Maynard Morales de la empresa Duwest y vamos a hablar con él un poquito de cómo combatir las malezas que el señor Castillo nos describía en el primer segmento, los métodos de aplicación y otros consejos que nos van a servir para el día a día, bienvenido Maynard y para empezar quisiera que nos presente un poquito la marca que vamos a tocar hoy y una evolución que tiene para ser un producto más amigable con el ambiente que al final tenemos que mantener ese balance en todo lo que hagamos y que es la tendencia también ahora, muchas gracias y realmente muy agradecido por el espacio que nos están brindando ahí y gracias por la invitación, realmente nosotros estamos de la mano ahí siempre con los productores nacionales y pues ahí siempre vamos a estar a las órdenes y pues como lo menciona y lo mencionaban hace un momento pues la ganadería es un tema ya de mucho tiempo que se viene trabajando generación tras generación que muy probablemente ahorita muchos son hijos o nietos de personas que iniciaron con ese negocio y eso viene siendo una ventaja porque el hijo tiende a ser más técnico entonces de alguna forma esa evolución tiene que reflejarse en producción en un manejo diferente estamos en una buena etapa para este tipo de transición y digamos una parte que ha sido importante en la ganadería como tal precisamente ha sido un el producto del que yo quisiera platicar hoy que es tordón que ya es un producto con más de 50 años en el mercado o sea básicamente ha sido parte de esas generaciones que han estado trabajando la ganadería y que ahora ya hace en el 2019 pues se está renovando y con el eslogan la leyenda se renueva verdad pasando a hacer del tordón 30.4 sl que conocíamos a tordón x te 26 sl una marca totalmente nueva como le digo y renovándose totalmente y pues respondiendo a lo que me preguntaba de inicio dentro de las principales diferencias digamos y características que está presentando esta nueva esta nueva marca o sea siempre renovación de marca es lo que es la inclusión del aminopiralid ya uno es uno de sus activos reemplazando el picloram que era el activo con el cual venía formulado anteriormente y lo que hablábamos obviamente la tendencia ahora es ir saliendo sacando productos que cada vez sean más nobles digamos obviamente para el ambiente para nuestra unidad de producción pero con mucho mucho enfoque a la seguridad de las personas que están aplicando lo verdad porque obviamente son las que están muy expuestos al momento de la aplicación etcétera en las personas y seguridad residual también porque sí correcto hay productos que pueden llegar a la leche o a la carne entonces de una forma también es de la tendencia y así va para meter vicidas fungicidas insecticidas pero obviamente no no se quiere sacrificar la efectividad a pesar de que sean productos de menor carga química de mucho más nobles de nada nos serviría también tener un producto que no va a funcionar realmente la idea ahorita y que es lo que estamos impulsando es que con tordón x te quienes pues ya tenían la idea de cómo y estaban muy satisfechos cómo era que trabajaba el tordón en su momento van a tener ahorita y pueden tener la total certeza de que siguiendo utilizando tordón x te 26 sl van a esperar exactamente los mismos resultados en algunos casos mejores a los que venían experimentando verdad y obviamente se renueva le digo obviamente la cuando cuando un producto se está renovando es porque traen algunas cosas diferentes para bien verdad entonces para empezar el aminopiral y como le comentaba a diferencia del que tenía antes es un activo que ya está clasificado por la epa como un activo de riesgo bajo digamos para el para el uso en las aplicaciones de riesgos reducidos la palabra este como se llama cambia la franja toxicológico toxicológica del producto si bien se recuerda antes venía de franja de color amarillo y ahora cambia a una franja de color verde obviamente eso nos indica que tiene una toxicidad mucho menor verdad ya a los niveles de cómo se llama se vuelve un producto más amigable más amigable al medio ambiente y al agricultor en general verdad al productor en general entonces esas como de las principales diferencias ok entonces sabemos que va a ser la misma deficiencia que se conoce hace 50 años pero ahora cuéntanos en qué tipo de malezas puede aplicarse el tordón si tenemos obviamente la misma efectividad con ciertas diferencias porque el aminopiral y tiende a ser mucho más rápido digamos para penetrar la planta para por tamaño de partícula pues vamos a tener la digamos la ventaja de poder ver resultados un poquito más rápido pero sin perder el tema de efectos a largo plazo verdad y en el tordón básico el tordón xd perdón se acopla muy bien a lo que venían platicando hace un momento en lo que es la en el control de diferentes tipos de maleza y al final podríamos resumirlo en una palabra verdad versatilidad entonces tordón xd es un producto muy versátil donde ustedes lo pueden utilizar para control de malezas herbáceas semileñosas hoy y leñosas con ciertos parámetros ahí de uso entonces que obviamente nos permite hacer ese tipo de juego dentro del banco de malezas que tengamos en nuestro terreno para poder tener una alternativa óptima digamos en un solo envase entonces podemos esperar controles de cómo se llama de malezas herbáceas con las dosis más bajas digamos del producto y dependiendo el tamaño va subiendo la dosis entonces así es como jugamos con el producto para poder tener ese control versátil dentro del mismo terreno entonces manejamos por ejemplo controles de malezas como bledo vejucos ese tipo de malezas que son herbáceas mucho más sencillas con la dosis más baja digamos de 1.5 litros por manzana ya yéndonos hacia una maleza un poco más este dura como algún tipo de zarza digamos ya dosis medias de 2 litros por manzana y hasta 2.5 litros por manzana ya para un escobillo por ejemplo con la excepción de que en ese tipo de malezas lo ideal es hacer controles de escobillos de recién nacimiento digamos no de aquellos que están han estado haciendo chapeados por cinco o diez años diferente tipo de que ya se abrieron árboles muy resistentes entonces tiene una resistencia física realmente mucho más grande que una recién nacida entonces en ese tipo de escenarios y bajo esas dosificaciones vamos a tener un control excelente de Tordón XT. sí pues vamos a decir que es un producto muy que puede aplicarse en diferentes malezas en la proporción de la dosis que recalcando un poco lo que decía Chofo Castillo ¿cuál sería la época ideal de atacar estas malezas y cuál sería la forma de aplicación? hay regularmente el invertir en herbicidas es un costo caro pero lo más caro que puede pasarle es que no le funcionó sí por una porque hizo una mala dilución porque sus muchachos no lo aplicaron bien entonces al final como yo decía hay gente que dice ya no ya no fumigo porque me sale muy caro mejor entonces lo importante es que usted nos aconseje en qué momento y cuáles serían los métodos de aplicación más recomendables sí pues definitivamente el momento idóneo para la aplicación de productos como Tordón XT sería cuando la maleza está en un crecimiento activo y obviamente eso lo vamos a encontrar con el inicio de las lluvias lo importante es que obviamente la maleza debe estar en crecimiento activo pero no debemos esperarnos también a que la misma entre a etapas de floración entonces debemos hacer ese monitoreo previo digamos para poder hacer la aplicación en el momento más oportuno entonces realmente como se llama Tordón XT pertenece a uno de los productos del portafolio de Corteva donde de un proyecto que se llama Superganadería me imagino lo ha de haber escuchado en el medio y precisamente en el concepto de Superganadería se encuentran ocho puntos que deberíamos de tener en cuenta para precisamente tener ese éxito en el control de maleza ¿verdad? y va muy acorde a lo que habíamos estado platicando hace un momento con Chofo vamos a una pausa siempre recordándoles que estamos en camino a la Expo Ganadera 2021 y vamos a un receso y continuamos acá a Expo Online la ganadería es lo mío es el orgullo que está en nuestra familia desde tiempos antiguos que se forje nuestros corazones y nuestro espíritu viene de padres a hijos paso a paso generación tras generación está presente en nuestros pensamientos hasta en la forma de hablar en la forma de amar en la forma de ver la vida cada mañana nuestros ojos vuelven a buscar el amanecer mirando ese brillo delgado que dibuja el sol en el horizonte nuestro trabajo vuelve a buscar el potrero el cuidado del ganado el alimentar a nuestra gente que son parte de esta vida y llevo dentro de mí los días de trabajo sin descanso es sólo mí a mí no me detiene el calor ni la lluvia ni los vientos ni los malos tiempos la ganadería exige hasta el último aliento y hay que echarle todo el brillo porque esto es así esta es mi pasión esto es lo mío Tordón XT 50 años de confianza bueno volvemos entonces a esta plática tan interesante y Milo mencionaba los ocho puntos lo que nosotros pretendemos es como ir dando tips y recetas de cocina coméntenos de esos ocho puntos cuáles van a ser digamos se le conocen como los ocho pasos del éxito de la super ganadería de Corteva y el primer paso sería precisamente lo que hablaban hacer una identificación de las malezas y la maleza más abundante y en ese momento precisamente lo que mencionaban anteriormente hacerse acompañar de un técnico de alguien especialista o alguien que les pueda apoyar en ese sentido para obviamente al momento de identificar cuál es la maleza de mayor problema poder determinar cuál es el producto cuál y cuándo cuál y cuándo etcétera todo ese tipo de anticipaciones ahí conseguimos con el primer paso que nos decía que Chofo se te iba a hacer su mapa de maleza entonces obviamente el siguiente paso el segundo paso sería comprar el producto que van a utilizar y pastorear ver a los potreros porque obviamente la idea ahí es de que la maleza quede expuesta verdad para que la aplicación sea mucho más eficiente o sea que mientras más son más va a trabajar el producto no digamos que porque a la hora de pastorear obviamente bajamos el del pasto sí correcto la idea es de que la maleza más bien quede expuesta porque si de repente el pasto está le gana a la hora de hacer la aplicación independientemente si va a ser una aplicación foqueada o general lo que sea el producto el éxito es de que llegue a donde está la maleza para que ingrese y haga todo su trabajo pero si no está ni siquiera expuesta pues difícilmente estamos perdiendo dinero lo que hablábamos ajá no va a ser una aplicación eficiente el tercer paso igual como lo venían platicando la programación porque realmente hay que hacer la maleza como le menciona a la aplicación cuando la maleza está en un crecimiento totalmente activo entonces deberíamos de tener ese digamos ese programa bien fino para poder hacer en el momento más adecuado el cuarto paso es elegir el equipo más adecuado tanto para la aplicación que puede ser con bomba de espalda manual bomba de espalda de motor el equipo de protección puede requerir a veces algún trabajo adicional chapia o toconeo podría ser verdad y de ahí también las boquillas verdad como bien lo mencionaban realmente lo ideal es utilizar boquillas 80-02 80-03 para poder tener ese volumen necesario para hacer un buen baño digamos de la maleza para que el producto haga mejor su función el quinto paso este como se llama sería preparar correctamente ese producto que se va a aplicar utilizar la dosis adecuada como le mencionaba si son herbáceas las que predominan si son semileñosas etc. entonces en base a ese cuadro y obviamente leyendo la etiqueta nosotros vamos a ir determinando la dosis más adecuada los volúmenes todo lo que sea ahí que esté descrito en el panfleto del producto principalmente también poder utilizar en ese punto aguas limpias eso le iba a preguntar si la calidad del agua afecta los resultados obviamente afecta pero Tordón XT tiene una gran ventaja dentro de las novedades que se incluyen en esta renovación del producto es de que dentro de sus aditivos hacen un control ya de por sí de lo que son aguas duras ¿verdad? entonces lo ideal sería hacer las aplicaciones con agua limpia hacer la corrección del agua si no se tiene el mismo producto ya de por sí nos puede hacer esa corrección y dejar la mezcla en los niveles que nosotros decíamos es una gran gran ventaja y algo diferente que trae ya la renovación de la marca el sexto paso mojar bien todas las hojas de la maleza porque obviamente son productos sistémicos necesitan ingresar de alguna forma principalmente por las hojas a la planta y si no hacemos una buena cobertura de la maleza difícilmente el producto vaya bañar las malezas realmente eso sería lo idóneo el séptimo paso que va siempre en línea a eso es aplicar con un buen clima porque qué pasaría también si nosotros hacemos la aplicación bañamos pero a la media hora no llueve obviamente ahí vamos a perder mucho el producto que nosotros utilizamos entonces la idea es no es que seamos sabios como para decir hoy no va a llover etc. pero obviamente uno puede hacer ese cálculo poder decir bueno hoy está despejado tengo por lo menos mínimo unas 2-3 horas de de cómo se llama sin lluvia ahí ahí hago la eso le iba a preguntar porque hay lugares que el patrón de lluvias es que en la mañana puede trabajar ya medio día está lloviendo cuál sería un tiempo adecuado para para aplicar antes de la lluvia 2-3 horas verdad perfecto con 3 horas sin lluvia ya ingresó todo lo que necesitamos ingresó todo el producto que necesitábamos que la planta absorbiera para que hiciera su efecto y el último paso el octavo sería pues esperar que el pasto se recupere no sobre pastorear y evitar ese tipo de de cómo se llama de prácticas porque obviamente necesitamos que la maleza muera y dejar que el pasto obviamente ocupe ese espacio que estaba ocupando la maleza realmente cumpliendo todos esos 8 pasos vamos a lograr el éxito para lo que es el manejo adecuado de malezas entonces realmente la idea es y el mensaje que queremos transmitir es de que Tordon XT 26 SL es súper confiable y que nos va a dar una experiencia controlando las malezas desde la raíz eso es básicamente lo que queremos enfocar gracias por los consejos de esos 8 pasos creo que van a aclarar mucho el panorama de cómo actuar ahora como hablábamos desde ahí métodos de aplicación depende mucho de la efectividad de la comunicación sí qué métodos de aplicación ustedes conocen, recomiendan y de alguna forma distribuyen sí, pues obviamente la gente se acopla a las necesidades, a las posibilidades que tiene a las características tamaño de la finca tamaño, etcétera, un montón de cosas ¿verdad? entonces hay tanto aplicaciones generales donde agarramos parejo todos los potreros y hacemos una aplicación total o hacemos localizadas ¿verdad? entonces para ese tipo de aplicaciones pues hay diversidad también de equipos disponibles para poder hacer la aplicación nosotros pues obviamente manejamos una línea que es líder a nivel mundial que se llama Yacto de origen brasileño ahí contamos con bombas tanto manuales de espalda, de motor también de espalda y también para tractor ¿verdad? aguilones, que eso es básicamente lo más reciente digamos que estamos trabajando dentro de los equipos manuales el más conocido y uno de los líderes también aquí a nivel nacional es la bomba PJH 9000 se llama, es la bomba Yacto de 21 litros es la de batalla toda la gente la conoce sigue siendo manual pero en realidad se ha posicionado en ese tope digamos de las bombas de alta gama por la calidad de sus materiales de fabricación ¿verdad? un plástico virgen, los como se llaman los componentes muy muy resistentes al trabajo pesado y que haya repuestos porque muchas veces sí, eso es una gran limitante ¿correcto? una bomba barata salió carísima porque solo una vez la puedes usar exactamente así sucede, con esto no, realmente tenemos muchos años ya de estar trabajando esta bomba en específico repuestos de todo tipo y con una gran ventaja de que diferentes por pieza digamos podríamos ir consiguiendo los repuestos y no forzarnos a comprar un paquete digamos de algo que no necesitamos ¿no? entonces eso es algo que le ha gustado a la gente esta bomba digamos para ese tipo de trabajos que son tan extensos ¿verdad? en fincas de pequeño o mediano tamaño ayudan mucho porque mantienen muy estable la presión de como se llama de trabajo entonces obviamente el aplicador no tiene que estar palanqueando y lo que hablábamos que va a hacer una buena cobertura y si digamos si el aplicador utiliza una bomba que no funciona que la cámara pierde la presión muy rápido tiene que estar palanqueando mucho ¿verdad? cuando va caminando imagínese 2-3 horas trabajando se fatiga demasiado entonces obviamente al inicio del día el área que aplicó va a estar muy bien aplicada al final del día pues ya la cantidad de palanqueo presión va a disminuir entonces la calidad de la aplicación se va a repagar en los resultados en cambio con la bomba PJH9000 no pasa eso ¿verdad? realmente el palanqueo es mínimo mantiene la presión muy muy constante entonces vamos a tener menos fatiga por parte del aplicador para que la aplicación quede lo más homogénea en la totalidad del área que estén aplicando ¿verdad? y pues lo otro sería ya la parte más novedosa de que nosotros estamos trabajando es este aguilón que lo comento ¿verdad? es conocido se llama Condor BC de 610 Pec por sus grandes alas me imagino yo que... pues no, fíjese que esa es una gran diferencia sí, la línea Condor digamos es el nombre que tienen los aguilones mucho también por eso pero este equipo en específico tiene la particularidad de haber sido diseñado específicamente para potreros y hace un momento platicamos fuera de aire el tema de meter un aguilón digamos a un terreno de potreros donde normalmente no es plano obviamente si los brazos son largos digamos que es lo que nosotros estamos acostumbrados van a andar ahí rebotando por todos lados este no, este a la hora de expandir digamos de extender los dos los dos brazos tiene un ancho total de dos metros o sea pegadito al aguilón, el aguilón tiene una capacidad de 600 litros o sea puede andar ahí caminando con mucha mezcla digamos sin tener que estar yendo regresando a recoger ese producto este como se llama pero a pesar de que tiene 2 metros de ancho de las barras el ancho de banda ya aplicando cubre 10 metros me imagino que tira por el tipo de boquín entonces para al momento de hacer una aplicación total digamos realmente es un equipo muy eficiente muy eficiente verdad cuántas personas necesita para hacer una línea exactamente entonces realmente ahí nosotros nos ahorramos mucho ese tema obviamente está pensado para fincas muy grandes verdad entre medianas y grandes digamos y obviamente quien desee volver su proceso de aplicación mucho más eficiente esta es la alternativa y aparte este aguilón tiene la particularidad de que si usted no desea hacer la aplicación total con con las barras puede usar una puede usar dos no trae como se llama si lo puede hacer pero aparte trae dos carretes a los lados con dos mangueras de alta presión de 15 metros con lanzas entonces apaga la barra y detiene a dos personas que pueden irse 15 metros acompañando el aguilón haciendo aplicaciones foqueadas entonces realmente es una gran alternativa verdad para poderse devolver mucho más eficiente en el en la aplicación pues en campo verdad y todo eso pues nosotros lo ponemos a disposición para cualquier ganadero a nivel nacional tenemos ahí el servicio de asesoría de acompañamiento, post venta los equipos se entregan en el punto donde lo requieren se arma, se capacita la persona que lo va casualmente era mi próxima pregunta cuál es la asesoría y el respaldo que ustedes nos pueden dar a la hora de de tener un problema que detectar y que tratar si con mucho gusto pues realmente obviamente nosotros tenemos la como se llama la capacidad de poder llegar a toda Guatemala con diferente tipo de personal técnico comercial de promoción etcétera que está disperso en el país tanto de Dubues como de Corteva que con mucho gusto podemos acompañar realmente no hay ninguna limitante tal vez la única limitante sería que no nos conozcamos por así decirlo pero ahora precisamente nosotros estamos lanzando nuestra página web la estamos renovando también igual que Tordón XT tenemos una nueva página web donde hay mucha información presente ahí y además hay diversos canales de comunicación donde ustedes ahí mismo si no tenemos una comunicación directa en campo a través de la página web nos escriben dónde están etcétera qué es lo que necesitan y con todo gusto nosotros nos coordinamos para poder hacer ese enlace ya en campo entre nosotros o el agroservicio que realmente el agroservicio juega un papel muy importante en nuestra cadena de distribución y a través de ellos podemos hacer esa triangulación para poderle apoyar al productor en lo que desea a nivel nacional con muchísimo gusto muy bien bueno pues llegamos al final de este podcast como les digo aquí el tema es darles ideas para que cada quien le dé el seguimiento que tenga que darle y agradeciéndole a Mylor agradeciéndole a Cachofo y recordándoles que estamos en camino a la segunda expo ganadora virtual 2021 a manera de ilustración les comento que un millón y medio de personas han visitado las fincas en la expo 2020 se ha generado una cantidad de negocios pocas veces visto entonces volvemos nuevamente al tema de la tecnología o sea las redes sociales y las herramientas virtuales son un gran método para poder aprender y poder aportar así que muchas gracias nos vemos en un próximo podcast muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias